En base a eso, se buscó por parte de la dirección juntar algún recurso para hacer la remodelación y trabajar en base a la norma. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, lo principal es que vamos a trabajar en espacios más seguros, tanto para la ciudadanía como para los propios trabajadores del hospital. Les voy a comentar, no se hizo ningún recurso extraordinario, no se consiguió ningún recurso extraordinario. Son recursos de la dirección que se lograron a través de la optimización de recursos, no de ahorro, sino de optimizar los recursos que ya teníamos. ¿Esta remodelación, qué partes son las que empiezan a tener este trabajo? Es el área de urgencias, donde vamos a contar con un área más amplia. Estamos hablando de 40 metros cuadrados más en el área de urgencias, con un área de curaciones totalmente nueva. Y la remodelación del quirófano en base a la norma 0016 de la Secretaría de Salud. ¿La capacidad que tiene el hospital en ese momento cuál es? El hospital atiende todos los días más de 200 consultas en el área de consulta externa. Todas estas de especialidad, de pediatría. Además de los pacientes que tenemos hospitalizados, tenemos 20 camas. Y bueno, generalmente se tiene una ocupación del 40 al 50%. ¿Y esta remodelación, cuántas más se agregaría? No, la remodelación no tiene que ver en cuanto a capacidad de ocupación, sino en base a funcionamiento, en dar una atención de mayor calidad a la ciudadanía y con mayor seguridad. ¿En presupuesto cómo le fue? ¿Para el próximo año? Ajá. Tuvimos un ligero aumento de alrededor de un, vamos a hablar, un 2% del presupuesto en base al presupuesto del año pasado. ¿Suficiente? En salud nunca, el dinero nunca es suficiente. Yo creo que en las otras áreas tampoco, pero en salud nunca es suficiente. Sin embargo, bueno, tendremos que hacer los proyectos necesarios para poder allegarnos más recursos y poder tener algunos otros proyectos que nos permitan dar atención a la ciudadanía. Lo primero.